Hola amigos inteligentes de YouTube, bienvenidos a otro video del Poder Consciente. Recuerden seguirnos en nuestras páginas de Facebook, Rafael Tablada, Bufo Namahima, Samadhi La Luz de Tu Ser y Perk Aguirre. También para los que están interesados en terapias personales, en consultorio o por vía telefónica, también de fechas que tendremos con la medicina del Bufo Alvarius, el sapito, les recordamos contactarnos al número que aparece en las páginas. Y estamos ahora sí haciendo formalmente nuestra web, que la pongo siempre, pero no le hacemos mucho caso, que es www.saribi.com y ahí pondremos blogs informativos, fechas de ceremonias, videos, etc. Y como siempre es un placer saludarlos en este su canal por YouTube, El Poder Consciente. Que aquí me disculpo por el video pasado que no se pudo ver la semana pasada, pero lo pueden checar en Facebook donde hablo del LSD. Esta vez quiero hablarles de una herramienta que creo que de todas a mí es la que más me funcionó. Cuando andaba en una desesperación tremenda y me llegó esta práctica que realmente a mí me salvó la vida cuando la practiqué. Y es la llamada programación neurolingüística. Y es que es tan infalible, tan eficaz. Claro, cuando la entiendes, hasta ahora es la herramienta terapéutica que yo manejo y que es mi preferida realmente. Pues sabe que tan poderosa puede ser la palabra para ti y para el subconsciente de otras personas. A mí me dejaron de temblar las manos, el miedo a todo ha desaparecido casi por completo. Porque esto te regresa en el aquí y en el ahora. Se escucha como una frase vacía, pero cuando la entendemos el por qué se dice, se aclara todo. No estamos en el aquí, estamos la mayor parte en el allá. En un futuro próximo o lejano. Todo líder o coach, trainer y todos los que se hacen ya de decirse coachings, terapeutas, motivacionales, deberían por lo menos saber de ella. Y claro que deberían prepararse en eso. Pues desde que entra uno al consultorio o se va a dirigir a un grupo de personas, ahí empieza esta terapia. Esta sagrada voz que nos dio Dios para la comunicación entre nosotros los seres vivos. Y que desgraciadamente se está practicando menos porque ya todos escriben, escribimos por WhatsApp o en el internet, en teclados o uno crea videos y todo se va haciendo más gráfico en estos días. Yo juzgaba, analizaba a este showman de Tony Camo que utilizaba a la hipnosis como si fuera un truco de magia y rendidos que daban a la merced de ellos. Y esto fue cuando yo era posiblemente un adolescente y de ahí pensé en que el poder de la palabra, no de la mente, de la palabra, podría llevarte a un estado acrecentado de conciencia. Imagínate lo que podría hacer en los negocios y en las millones de conquistas que podría haber tenido, me pregunté yo en ese tiempo. Desde ahí me absorbía todos los libros de cómo hipnotizar, cómo inducir con la palabra a que la otra persona pudiera adentrarse en ese subconsciente. Y esto fue yo creo cuando tenía unos 14, 15 años, por ahí sin saber que me iba a dedicar a ello en este momento. Y darme cuenta del libre albedrío de las personas y que no pude conquistar con mi falta de experiencia, porque ahorita vamos a ver que es el meollo del asunto, la experiencia. A esas millones de mujeres que quería y pensaba y que tampoco podría hipnotizar a las personas al nivel de Tony Camo. Y con esto me di cuenta de que la hipnosis estaba muy desprestigiada, fue gracias a este tipo de personas como Tony Camo, que quemó literalmente a los terapeutas, psiquiatras y psicólogos con este método inductivo que utilizaban. Pues la gente empezamos a decir patrañas, esto no es cierto, es puro show, pero cómo si la hipnosis lleva posiblemente más miles de años con precedentes de este uso empleado por los egipcios con los templos del sueño. Pero pongamos que fue a mediados del siglo XVIII que se inicia el primer estudio de lo que suponía un estado psicofisiológico dado por el doctor Franz Antoine Messner. O sea, años existiendo como herramienta terapéutica, pero como todo, tienen que cambiarles los nombres para que la misma gente no sepa que es lo mismo. Y ahora sí, mira qué efectiva es, y un oleaje de practicantes en todo el mundo la empezó a adoptar, dejando que de fumar, que de comer, tantas cosas que se hicieron nuevamente famosas inducciones en los noventas, que con el reloj como péndulo, ya saben, la programación neurolingüística define la realidad como una invención y no como un descubrimiento. Es una construcción psíquica basada en el que el ser humano no opera directamente sobre el mundo en el que vive, sino que lo hace a través de representaciones, modelos, mapas, entre otros, a partir de los cuales genera y guía su conducta. Estas representaciones que también determinan cómo se percibirá el mundo y qué elecciones se percibirán como posibles en él, difieren de la realidad a la cual representan, debido a que el ser humano al comunicar su representación del mundo tiene ciertas limitaciones, las cuales se derivan de diversas fuentes, tales como condiciones neurológicas del individuo, la situación social en que vive y sus características personales, por lo que sea. La programación neurolingüística se ocupa de la influencia que tiene el lenguaje sobre la denominada programación mental y demás funciones atribuidas a nuestro sistema nervioso, como también de los patrones lingüísticos que empleamos, los sentidos como olfato, tacto, gusto, vista y oído, dan diversa información de otras personas, por lo tanto, una incorrecta utilización de dichos lenguajes que hace la imagen que nos formemos sea falsa. Hay personas que perciben mejor el sentido de la vista, por lo que buscan situaciones donde este sentido tenga mayor ventaja que los demás. Por eso se clasifican a las personas en visuales auditivas y quineséticas. Las visuales se caracterizan por hablar más rápido de lo normal, su tono de voz es más alto, postura rígida, respiración superficial y rápida, gustan de actividades agradables a la vista, el cine, el teatro, las artes, paisajes, etc. Las personas auditivas se caracterizan por una postura más relajada, posición de escucha telefónica, respiración bastante amplia, voz bien timbrada, ritmo mediano, palabras referidas a la audición, oye, escucha, gustan de actividades como la música, contar historias, interactuar con otras personas, etc. Finalmente están las personas consideradas las quineséticas, ya que perciben el mundo a través de los sentidos del tacto, gusto y olfato. Se caracterizan por su postura muy, muy relajada, movimientos que miman las palabras, respiración profunda y amplia, voz grave, ritmo lento, con muchas pausas. Seguro nuestro presidente debe ser uno de ellos. Gustan de actividades físicas, así como del contacto con otras personas. La programación neurolingüística es un enfoque de comunicación, desarrollo personal y psicoterapia creada en los Estados Unidos en la década de los 70s. Sus creadores sostienen que existe una conexión entre los procesos neurológicos y el lenguaje y los patrones de comportamiento aprendidos a través de la experiencia o programaciones, que tenemos como experiencias, afirmando que estos se pueden cambiar para lograr objetivos específicos en la vida. La programación, la PNL, puede modelar las habilidades de personas y luego esas habilidades pueden ser adquiridas por cualquier otra persona. También se sostiene que la PNL puede tratar problemas como fobias, depresión, trastornos de movimientos, estereotípicos, enfermedades psicosomáticas, obviamente, miopía, alergias, resfriados comunes y trastornos del aprendizaje, a menudo en una única sesión. Esto ha hecho que la PNL sea adoptada por algunos ya hipnoterapeutas y en seminarios dirigidos a empresas y gobiernos también. Según este Bandler y Gringer, sus creadores, la PNL comprende un método denominado de modelización y un conjunto de técnicas que se derivan de estas aplicaciones y muchos de estos métodos han llegado a ser considerados fundamentales. En particular, la gramática transformativa afirma que cierta magia terapéutica se realiza en la terapia de Peirce, de Satir y de Erickson, la ericksoniana, con una estructura que podría ser codificada y por lo tanto aprendida por otros y desafiar el lenguaje del cliente y el pensamiento al desafiar estas distorsiones lingüísticas. La mayor debilidad del análisis lingüístico de estos sujetos, Blender y Gringer, es que gran parte de ella se construye sobre la hipnosis no probada y con soporte de datos totalmente inadecuados y desprecian o confunden los conceptos fundamentales del enfoque hecho por ejemplo con Erickson. A finales de 1970 el movimiento del potencial humano se había convertido en una industria y proporcionó un mercado para algunas ideas de PNL. También era un método de estudio de la comunicación y comenzaron a comercializarla como una herramienta de trabajo, afirmando que si cualquier ser humano puede hacer cualquier cosa, tú también puedes. Después de que 150 estudiantes pagaron mil dólares para un taller de 10 días en Santa Cruz, California, Bandler y Grinder abandonaron la estructura de escritura académica y produjeron libros de divulgación de las transcripciones del seminario, como Ranas en Príncipes, que vendió más de 270 mil copias de acuerdo con documentos judiciales relacionados con una disputa de propiedad intelecuada aparte entre Blander y Grinder. Blander hizo más de 800 mil dólares en 1980 a partir de los talleres y venta de los libros. Una comunidad de psicoterapeutas y estudiantes comenzó a formarse lo que llevó al crecimiento y propagación de la programación eurolingüística como una teoría y práctica. Por ejemplo, Tony Robbins se formó con Grinder y utilizó algunas ideas de la programación neurolingüística como parte de sus propios programas de charlas motivacionales y de autoayuda. Los primeros libros sobre programación neurolingüística tenían un enfoque psicoterapéutico, dado que los primeros como un acercamiento a la psicoterapia también ha sido reconocida por haber influenciado estas prácticas con sus técnicas de replanteo con las que trata de lograr el cambio de comportamiento a través del cambio de contexto o significado del mismo comportamiento. Por ejemplo, mediante la búsqueda de la connotación positiva de un pensamiento o comportamiento, los dos principales usos terapéuticos de la PNL deben ser, número uno, como un complemento que ejercen en otras disciplinas solamente terapéuticas. Y número dos, como una terapia específica llamada psicoterapia o neurolingüística, que es reconocida por el Consejo Británico de Psicoterapia con Acreditación, ya regulada y más recientemente por la Asociación de Psicoterapia Neurolingüística y Asesoramiento. Trata una amplia gama de condiciones físicas y mentales de dificultades de aprendizaje como la epilepsia, la miopía, la dislexia, pero también promete de curar la esquizofrenia, la depresión y el trastorno de estrés postraumático. Comparte información con la cienciología también y la Comisión Ciudadana de los Derechos Humanos. Pero desafortunadamente hoy en día la PNL parece ser el primero en una larga serie de seminarios de marketing de masas que pretenden curar prácticamente cualquier trastorno mental. Parece que la PNL no tiene base ya empírica o científica en cuanto a los principios fundamentales de su teoría o efectividad clínica. Lo que queda es una dosis de psicología barata con mercadeo masivo y realmente no. Es infalible en el estudio de la ciencia emocional y endógena, subconsciente. O'Connor y Sigmore en 1985 proponen que todos los seres humanos tenemos una disposición natural por aprender. También que a partir de las experiencias particulares de sus consecuencias se van modificando los actos y a medida que el ser humano crece e interpreta este proceso de aprendizaje como una serie de éxitos, fracasos, como prueba y error, ¿saben? Aprendemos a sentir miedo de los fracasos y no a verlos como parte sustancial del proceso. El aprendizaje se da mediante aproximaciones sucesivas. Se compara lo que se hace con lo que se pretende alcanzar y se modifica el comportamiento en función de la diferencia que uno observa. La comparación se realiza a partir de un criterio que se considere valioso para la persona. Desde cómo llega la consulta, cómo se acerca a tal persona o amigo, empiezas a ver desde el acto, no verbal, pero sí comunicación corporal, cómo es que está disponible o no para ser inducido y cómo eres inducido yo como terapeuta emocional a ponerte en el lugar del otro. La comparación es la prueba, la operación es el lugar donde se amplían los propios recursos. Se vuelve a comparar otra prueba y se sale de ciclo cuando nuestro criterio de comprobación nos dice que el objetivo se ha cumplido. El éxito dependerá del número de opciones que de comprobación de que se hagan. La flexibilidad de conducta o la variedad de requisitos. De este modo, el viaje debe desde el estado actual hasta el estado deseado. Ni siquiera tiene forma de zigzag, sino de una espiral. Si bien los objetivos originales de la programación neurolingüística eran terapéuticos, los patrones también se han adaptado para su uso fuera de la psicoterapia, para la comunicación interpersonal y la persuasión, incluyendo la comunicación empresarial, capacitación en gestión, ventas, el deporte, influencias, coaching, trabajos en equipo, laboratoria, negociaciones y docencias, canal de youtube, un gran etcétera. Y para muestra a un servidor chorero con preparación y metiche desde pequeño. Y que ahora se pueda decir más finalmente como o más finamente como que soy un comunicador motivacional e investigador. Así que ahora el ser rollero ya tiene su carrera y puede ser muy bueno, pero como ya lo dije en el pasado video que hablo de los coachings y talleres. Dalo y hazlo por un propósito de amor y no de ambición ni de poder. Esto no se vale. Y como se dice el dicho, más rápido cae un hablador que un cojo. La programación neurolingüística ha sido caracterizada como otra más de las llamadas pseudociencias de la nueva era. Se escribe por donde sea que la PNL representa basura pseudocientífica que debe ser eliminada para siempre. Que usar la palabra neuro en PNL es fraudulento, dado que la PNL no ofrece ninguna explicación a nivel neuronal y podría argumentar que el uso se alimenta falazmente de la noción de credibilidad científica. Pero que terapia emocional no lo es, que terapia emocional no lo es en nuestros tiempos. Ya poco a poco se van a ir dando cuenta que todos estos años buscando afuera los va a llevar al estudio del adentro. Que la PNL es un título falso diseñado para dar la impresión de respetabilidad y rentabilidad científica. Y hasta la describen como una actividad de culto y que su psicología es la que es la de la nueva era, con corrientes de hace 300 años y diciéndose la psicología moderna. Si era moderna, ¿por qué había otra más antigua y se desapareció por la misma programación? Diciendo que era una falacia y lo único que está pasando es que la están reconociendo nuevamente y están viendo que en lo retrógrada y obsoleto que es su psicología exógena. No hay nada más eficaz, más directo al culpable de lo ocurrido que esto. La inducción ha sido manipulizado como todas las corrientes y prostituida como todas las técnicas de la meditación como, desde la meditación como cualquiera que te haga tener salud, paz y bienestar y conciencia trabajada. Y es que ya me enoja esto porque con esto puedes dejar adicciones, modismos, trastornos, ansiedades, depresiones, tabaquismo, nerviosismos excesivos y todos los padecimientos que conllevan estos. Y para muestra, este rollero, metiche y temblorino aparte, el Rafa del pasado. Deadly sostiene que las así llamadas terapias de poder ganan popularidad porque se promueven al igual que otras pseudociencias utilizando un conjunto de tácticas de influencia social. Incluye hacer afirmaciones extraordinarias, por ejemplo, una cura en una sola sesión para cualquier recuerdo traumático. Y personas que han probado el zapito o han tenido la confianza de hacer cáncer con nosotros a consulta se han dado cuenta que esto es posible en una sola sesión. Hemos sanado múltiples padecimientos provenientes de ahí porque lo hacemos que regresen ahí. Desde ahí está la cura nada más. No den la voz aburrida de un terapeuta que lo único que te hace es que dejas pasar la hora de consulta sin ninguna epifanía de por qué estoy en consulta. Los profesionales de la programación neurolingüística y académicos han argumentado que el enfoque experimental no siempre es adecuado para la investigación de la PNL. Proponiendo, en cambio, que la PNL debe de ser investigada fenológicamente pero que sea investigada ya de una vez por todas. La investigación fenomenológica está libre de hipótesis, preconceptos y suposiciones y trata de describir en vez de explicar. Esto puede llevar a presentar informes sobre ya la experiencia desde el punto de vista del individuo, más que la confirmación de la supuesta eficacia. ¿Sí me explico? El hecho es que los defensores de la PNL hacen afirmaciones específicas acerca de cómo funciona la PNL y lo que esta puede hacer, como el que un abuelo habla con... son sabios pues y llenos de historias que contar. No es el mismo caso que cuando escuchamos a un niño. La PNL significa también autodescubrirse y explorar y descubrir la identidad y misión que tenemos en esta vida. Nos prevé o nos provee, además de una estructura que permite comprender y relacionar la parte espiritual de la experiencia y del pensamiento más allá de nosotros como individuos. Alcanza a nuestras familias aparte y comunidades y amigos. La PNL no sólo se enfoca en desarrollar patrones de excelencia personal, sino sabiduría, visión, bienestar y sentirnos en paz. Todos los modelos y técnicas de la PNL se basan en la combinación de estos principios mediante el sistema de adquisición de convicciones de la PNL. No se pretende que el ser humano conozca objetivamente la realidad. La sabiduría, la ética y la paz mental no derivan de la obtención de un mapa correcto de la realidad. En vez de esto, la meta es crearse el mapa más rico posible y este respete la naturaleza de su sistema y sus entornos propios. Aquí tengo un ejemplo. Nosotros solicitamos de manera estricta que la primera impronta con la medicina del zapito sea una plática con entrevista amena para conocer la convicción y el propósito del por qué quieren participar en esta terapia. A partir de ahí hay una información que se les da a su subconsciente para que realmente vayan convencidos y puedan vivir lo mejor posible la ceremonia. Se van injertando en su subconsciente que es manera de rendirse y desprenderse de todas las ataduras y padecimientos que son ajenos a ella o él porque nacieron sin ellas y no nos pertenecen. Y eso es un chip metido para la evolución y entendimiento racional. Y el saber a qué venimos y quiénes somos es gran parte de la convicción. Bien, no nos queda más que agradecerles sus vistas esperando que este video sea de tu interés. Y si eres de los que aún no se sienten plenos, no saben por qué, pero quieren saber más de sí mismos y entender la emoción que nos está deteniendo en cada uno de nuestros caminos, ya sabes, sígueme en las páginas y como siempre agradezco en este video tus participaciones como testimonio de ustedes, amigos, que han interactuado ya con nosotros. Esperamos que compartan con los demás las experiencias. Y si la información crees que pueda servirle a alguien cercano, también compárteme. Soy Rafael Tablada y esto fue El Poder Concierte. Fluye, conócete, vive, comunícate y sea amor. Nos vemos en el siguiente video con otro tema. Gracias por ver el video.